Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a cambiar el disco duro de una PlayStation 4, en este caso el modelo Slim, pero todo va a servir también para los otros modelos, modelo FAC, lo único que se abre de una forma diferente. Y si te preguntas por qué quieres cambiar el disco duro, probablemente ya has llegado a este vídeo porque ya lo sabes, pero puede ser por dos razones, o instalarle un disco duro SSD, que es más rápido que un disco duro mecánico como el que trae, o porque quieras ampliar la capacidad del disco que tiene, que en este caso el miro era de 500 GB, no sé si, creo que supongo que serán todos igual, y entonces porque quieras ampliarlo. Yo en mi caso, va a ser por la primera opción, pues el que tengo a mano, usar un SSD de 500 GB también, estaría bien si fuera más, pero bueno. Aquí estás viendo cómo abro una PSP4 Slim, aprovechando mientras te explico todo, que es muy sencillito, tiene esa pestaña que se desliza, para un lado y sale, luego un tornillito con el que vamos a sacar este disco duro, esta bandeja, y luego cuatro tornillos que sujetan lo que es el disco duro que tenemos puesto. ¿Qué vamos a necesitar para este proceso? Pues lo que vamos a necesitar, por un lado, es un nuevo disco duro, te dejaré en la descripción, en el comentario fijado alguno recomendado, ya que te pones, yo te recomendaría que fuera SSD, para que fuera más rápido, y si puedes de mayor capacidad, pues un Tera, por ejemplo, depende ya un poco lo que necesites, pero bueno, los juegos últimamente cada vez ocupan más. ¿Más cositas? Bueno, pues yo este proceso lo voy a hacer en esta PS4, está liberada, pero vale también para cualquier PS4, es decir, no cambia casi nada. Entonces, nada, aquí en el proceso que te estoy mostrando, cómo se cambia el disco duro, ahora ya vamos ahí con el meollo, te voy a mostrar cómo hacer un backup de tus partidas, por si acaso, vale, para no perder nada, para tener también tus datos. Para ello, pues vamos a necesitar normalmente otro disco duro adicional o pendrive USB, con capacidad suficiente para copiar esas partidas o toda la configuración. Si copias las partidas, pues no va a ser mucho, con un pendrive probablemente te valga. Si copias toda la configuración y juegos, todo lo que tengas, para cuando restaures que esté exactamente igual, que es lo que yo voy a hacer, he tenido que usar un disco duro externo de 500 GB, aparte, mecánico, vale, USB, toda la clonación. Y vamos a necesitar tiempo y paciencia. Otra cosa que también vamos a necesitar es el firmware de reinstalación de la versión que nosotros tengamos en nuestra Play 4. Eso se puede descargar desde la página web oficial de PlayStation, pero te sale la última versión. Si en tu caso, como en el mío, tienes una versión inferior, por el tema de liberación que ya te he dicho, pues tienes que bajarte esa versión. En mi caso, la 9.00, que te la compartiré. La versión de restauración, de reinstalación, no la de actualización, para evitar actualizar a una versión que no queremos. También te la dejaré en mi web, en los comentarios, donde te dejo toda la información. Como veis, ya el disco duro, le hemos puesto los tornillitos, lo metemos fijándonos en los conectores y, como veis, lo metemos hasta el fondo y ya estaría. Ahora ya ponemos, por lo que hemos quitado antes, este tornillo, que es curioso, que viene con los iconos de PlayStation y ya la carcasita para hacerlo. Así que nada, después de esta primera parte sería la introducción, lo necesario y cómo se desmonta el disco duro en una PlayStation Slim. Os pondré también, si puedo, el enlace de cómo se desmonta la FAT, para lo que tengáis en cuenta, pues ya iríamos en la parte que vamos a hacer en la propia consola. Así que nada, no te vayas. Te voy a dejar con un bric de consejo. Suscríbete si te parece todo interesante. Dale un like y echarle un ojo al enlace de la descripción, que sería lo que te voy a mostrar ahora, pero no te lo voy a mostrar. Pero bueno, en la descripción, lo que te decía, tienes para conseguir más barato, pues Netflix y todas esas cosas, que está muy bien, te lo recomiendo. Bueno, vale, ya estamos en la consola. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el tema del backup. Entonces, en este caso, si quieres guardar las partidas, nos iríamos aquí a ajustes, gestión de datos y guardado de la aplicación. Y aquí, en datos guardados de almacenamiento del sistema, puedes guardar tus partidas a un disco duro o pendrive USB. Entonces, le darías ahí a aceptar, harías el seguimiento y se haría. También, si tienes el plus este, puedes guardarlas en la nube. ¿Vale? Datos guardados en almacenamiento en la nube online, que sería otra opción. ¿Qué está pasando aquí en mi caso? Que a ti no te va a pasar si la tienes normal. Pues yo, como la tengo liberada, no puedo acceder a los servicios de PlayStation 4 en la nube. Por eso me da error. Entonces, en este caso, estaría mejor el primer paso, que es salvar las partidas guardadas. ¿Que la tienes liberada como yo? Pues te recomiendo que uses mi otro vídeo, usar la aplicación como Apolo, el APK de Apolo, que te sirve para guardarlas en un pendrive. Que ya lo tienes guardadas las partidas y demás, y lo que quieres es guardar toda la configuración, todos los programas, todos los juegos y demás. Pues en ese caso, pasamos al siguiente paso. ¿Vale? Si haces este, no daría falta el otro. Que desde ajustes, sistemas... Ok, esto es para guardar todos los juegos, partidas y todo. Aquí, en copia de seguridad y restauración, aquí vamos a darle a crear una copia de seguridad de la PlayStation 4. Tenemos que elegir el medio donde queremos hacerlo. Como veis, tenemos... Bueno, ahí me salía un pendrive de 64. Ahí no me van a entrar ni de coña. Y luego tengo el disco duro de 500 también USB, que tenía las dos cosas metidas. Te dice, pues nada, que con los usuarios... Seguirías el asistente, ¿vale? En mi caso, pues me dice que como no estoy con estado internado de servicios, pues que si estoy seguro, le digo que sí. ¿Vale? Entonces, aquí dice que, bueno, el perfil a Muni, que es uno secundario que no se puede. Aquí te dice... Te está haciendo un cálculo que va a ocupar. Como veis ahí, te dice que va a ocupar 330 gigas. Por eso te decía que necesitas un disco duro. Puedes tirar a lo mejor los juegos, si luego los tienes en físico o los puedes descargar, pues a lo mejor no copiarlos. Pero bueno, yo te muestro y tú ya decides. Lo más importante, en mi opinión, es las partidas guardadas. Los juegos, si no tuvieras forma de recuperarlos, pero bueno. Por otro, partidas guardadas y los trofeos, si no los tienes en cuenta. Pues nada, aquí le damos a crear copia de seguridad. Y va a empezar un proceso, un arduo proceso, ¿vale? Para que nos aclaremos por qué copiar 300 gigas por USB, pues va a tardar lo suyo. Dejaremos a la consola que se reinicie, mirándola de vez en cuando. Y veremos qué hace ese procesito. ¿Vale? Aquí te lo muestro, quedando copia de seguridad. A mí me tardó, aunque creo que aquí va a poner que, como... ¿Veis? Ahí te dice, 332 gigas voy a crear. ¿Estás seguro? Dice, sí, aceptar. Dejad la PSN. Creo que ponía como 90 o 100 minutos, pero creo que me tardó como 3 horas. Tardó bastante, la verdad. Así que nada, suscríbete. Ok, aquí ya hemos hecho la copia de lo que viene siendo el backup de nuestra consola. Ahora apagaríamos la consola y cambiaríamos el disco duro como te mostraba al principio en la entrada. Ya no te lo voy a volver a poner por no darte la turra. Así que vamos directamente, hazte la idea que ya lo hemos cambiado y encendemos la consola. Aquí creo que es este. La capturadora, PS. ¿Qué va a pasar? Que te va a decir que, bueno, este es el mando por USB, ¿vale? Porque no está como vinculado. Y que te dice que no puede arrancar de normal. Que necesita un USB de recuperación. No sé si lo he dicho antes, que vamos a necesitar un pendrive. O, bueno, si lo he dicho, pero no sé si es concretado. O disco duro. En este caso yo voy a usar un pendrive, ese que te decía es T4. Donde metemos el firmware que hemos descargado de reconstrucción, de reinstalación en nuestro pendrive. ¿Cómo lo metemos? Pues tenemos que, bueno, lo dicho, en un pendrive formateado en SFAT32, ¿vale? Botón derecho, formatear. Ahora, aquí lo tienes en SFAT32, no en el TFS. Luego ya crearíamos una carpeta que se llamara PS4. Dentro otra carpeta que se llamara Update. Y ahí copiaríamos el archivo que hemos descargado de PS4. Aquí lo que te decía de la web de PlayStation, donde puedes descargar el archivo de reinstalación. ¿Vale? En mi caso no me interesa la última. En tu caso a lo mejor sí, ¿vale? Entonces se descargaría de aquí. Una vez que tenemos eso, pues volvemos a la Play 4. Aquí ya meteríamos ese pendrive con lo que os he dicho. Le daríamos a aceptar. En este caso, ¿veis? A mí me está pidiendo la 9.00 porque es la que tengo. O posterior, pero yo no quiero posterior, que se me fastidia la liberación. Pero eso lo digo. ¿Vale? Una pregunta que suele hacer la gente. ¿Puedo bajar de versión de la 12 a la 9? No, no se puede. ¿Vale? Llegarás como alguien lo comenta en los comentarios. A ver si lo pongo. Y nada, pues ahora tenemos que seguir el bonito proceso de como reinstalación en el disco duro del sistema operativo. Vamos siguiendo al asistente. Importante, te va a decir que esto va a borrar todos los datos usuarios que hubiera en la propia consola. Pero recuerda que nosotros por eso hemos hecho un backup. ¿Ok? Así que nada, decimos que sí y empieza la preparación y actualización. Ver pasando, reiniciar unas cuantas veces, luego aquí empezará otro proceso, instalación dos archivos, seguimos para bingo, suscríbete, reiniciar otra vez. Y como veis, una vez reiniciada, vamos a hacerlo bien, bueno, está por aquí, nos va a hacer el proceso como si lo habíamos comprado de nuevo. Lo vas a conectar otra vez del mando, seleccionar el idioma, el país. Pues seguiríamos con la configuración que nos va diciendo y demás. Bueno, estas opciones las pones como tú quieras. Esto yo le he quitado la privacidad para que no me cotille y cuando ya lo tengamos, pues podemos iniciar un usuario que se nos ha creado por defecto. Y ya tendríamos la Play 4 con el disco duro nuevo funcionando. Pero claro, verás que está sin nada y querrás recuperar tus datos. Pues nada, nos vamos a ajustes. Y en este caso nos tenemos que ir, pues ahora, bueno, aquí puedes ver en dispositivos para que veas el disco duro, aunque como es de 500, tampoco va a saber mucha diferencia. Pero para que lo veas ahí, os ha quedado un 408. Nada, pues aquí en sistemas, lo mismo que hicimos antes, el paso de recuperación, versión 9, lo tengo como yo quería. Tú lo tendrías en la 12, si es la última. Restaurar PS4, ¿vale? Y aquí, con mi disco duro externo enchufado, le digo a restaurar. Y ahora todo el proceso que hemos hecho antes de hacer copia, pues ahora hacemos el contrario para restaurar, siguiendo el asistente. Te dice que va a borrar todo lo que tuvieras en ese de usuario 1, que va a recuperar todo. Decimos que sí, que no da igual. Y esto, pues tardará, no sé si un par de horitas o así, me ha tardado. Así que, pues nada, le dejamos y ahora vuelvo. Mira, ahí lo tienes, que te salía. Nada, esto era lo de los datos, que no le permitía. Me ponía como 114 minutos, que era la pasadita. Y como veis aquí, vuelvo a tener mis usuarios, Gamba y Amónico. Y todas mis aplicaciones que yo tenía instaladas. Incluso en mi caso especial, las liberadas. ¿Ok? Entonces, nada. Lo que yo he hecho en mi caso, como la dejo liberada para que veas que me funciona la liberación tal cual, como antes. No he tenido que hacerlo desde cero ni nada. Es decir, como yo lo hacía antes con mi USB. Esto creo que yo sigo usando la versión antigua porque no me ha actualizado por eso. Pues ya lo tendríamos. Bueno, aquí cosillas de ampliar. Y incluso los juegos. Los backup, pues, como veis, funcionan. Así que nada, amigos. Con esto estaría. Espero que si te ha servido, que estés, suscribas para ayudarme. Dale un like, comenta. Y comenta si tienes alguna idea de funcionar o si tienes algún programa que os leo. Y en la medida posible os ayudo. O entre todo, pues bueno, nos ayudamos en la grupo de Telegram o Discord. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!